No hay estímulo para una protesta, incluso consideran que se abandonaron banderas de lucha a la hora de querer participar en esta elección regional. ¿Qué le dice usted a ese grupo de venezolanos que incluso están diciendo, bueno, no nos abstenemos, no vamos a ir a votar al proceso regional? ¿Qué les diría? Nosotros hemos dicho desde la avanzada progresista con mucha responsabilidad que creemos en la manifestación pacífica de hechos. Eso es un derecho constitucional, un derecho consagrado y resguardado en la constitución del 99, esa que también fue sometida a un referéndum aprobatorio en el gobierno de Chávez en el año 99. Calle pacífica y tablero electoral se complementan. Aquí a este gobierno hay que jugarle y competirle en todos los espacios. Nosotros estamos en desacuerdo con abandonar la calle, por el contrario, nos parece fundamental que se mantenga la protesta pacífica en las calles. Pero para que la protesta sea eficaz tiene que ser pacífica, porque es la que convoca a las masas. ¿Usted está de acuerdo con los trancazos? Por ejemplo, el que han convocado para el día de hoy de seis horas, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Mira, Gabriel, una estrategia que no es susceptible de ser revisada está condenada al fracaso. Nosotros ese debate lo dimos a lo interno de la unidad, nos parece que los trancazos o cualquier intento de imponerle a los ciudadanos una agenda o una coacción para que no se desplacen libremente nos parece ineficaz. Nos parece mucho más eficaz la convocatoria de actos multitudinarios donde la gente voluntariamente se traslade si quiere participar. Ahora, cuando tú trancas una calle, estás repitiendo una conducta que le vienes criticando al gobierno. Muchísimas gracias, señor Romero. Lamentablemente el tiempo... Gracias a ti, Gabriel.